Bueno, todos conocéis el Aula Innova, el Aula Innova Formación, que es el departamento, perdón, que depende del Gabinete de Promoción y Desarrollo, de la Concejalía de Desarrollo Empresarial, Formación y Empleo. Y el Aula Innova, que lleva, pues, no sé exactamente ahora la fecha, pero llevará unos 20 años en este ayuntamiento. Desde el año 97. Bueno, lo que… 97, pues fíjate, más de 20 años. Precisamente lo que el objetivo no solo es la formación dirigida a las personas para que tengan una complementariedad tanto para el empleo como para el enriquecimiento personal, sino también, pues, aquello a detectar, aquellos vacíos o aquellas carencias que puede necesitar la ciudadanía para cubrirlas. En este momento, no solo, bueno, la pandemia lo ha acelerado todo, pero era una línea que se estaba siguiendo, que era la digitalización de los servicios y ahora, precisamente con esta pandemia, pues, todo se ha forzado y hay muchísima gente mayor, principalmente, pues, que se encuentran con grandes dificultades a la hora de pedir una cita en los centros de salud, con las opciones que hay vía internet, que llevan ya muchísimos años, la Generalitat, a través de la cita previa, metiéndote por internet. Yo ahora mismo tengo que coger cita con el médico y lo voy a hacer dentro de la página, pongo mis datos del SID, mis datos de mi número de la Seguridad Social, me sale mi médico y todo el horario que quiero dispongo, e incluso es mucho más cómodo porque yo elijo el horario que a mí me viene bien más que a lo mejor lo que me den por teléfono. Así como con citas ahora que se están dando con la banca, que las opciones ya no son tan presenciales y, pues, llegar incluso a tener firma digital, etc. Bueno, el caso es que tanto ya en el presente como en la tendencia que hay, lo que nos va a marcar Europa, es la digitalización de todos nuestros servicios. Para eso, pues, tenemos que tener unas pequeñas habilidades digitales para poder llegar a tener esto. No es tan difícil como parece. Al principio sí que puede ser entrar en un entorno con una forma diferente a la que hemos hecho hasta ahora, pero realmente una vez que ya aprendes, los servicios son muchísimo mejor, por eso también se está haciendo esa digitalización, ya vuelvo a decir que es mucho más cercano y tiene mucho mayor calidad para la ciudadanía. Y, por tanto, pues, tenemos ahora la oportunidad desde el aula Innova Formación, que nos explicará un poco Virtu, que es la técnico responsable de este aula, en que consistirá esta formación específica de habilidades digitales para este tipo de servicios. Son para personas, claro, principalmente mayores, a partir de 55 años, que ya son jóvenes, pero bueno. Pero que por H por B no tienen esa, no todas las personas hemos tenido ese proceso de aprender ahora, pues, todo lo digital, y entonces hay personas que igual se pueden sentir un poco, sí que se manejan con el móvil, pero de ahí a entrar a coger cita o a ver cómo hacer esas operaciones, pues, puede resultarle un poco entornos no fáciles, ¿no? Y entonces, precisamente, pues, con una fundación que colabora el aula Innova, que es la Fundación Cibervoluntarios, y la Fundación AEB, que es de la Asociación Española de la Banca, pues, quieren, bueno, nos ofrecen realizar este curso de formación muy básico, muy sencillito, precisamente porque se trata de familiarizar a las personas que no se sienten cómodas en estos entornos, pues, para que vayan de la mano, tanto de esta asociación como de Virtu, tener esa oportunidad de hacer ese acompañamiento y de mostrarles esta nueva realidad que ha venido para quedarse. Y, entonces, bueno, creo que todos tenemos que ser un poco resilientes, ir adaptándonos, igual que nos acostumbramos a la moneda del euro, que ahora creo que nadie es capaz de pensar en pesetas, y pareció la, pues, esto es igual, empezar a acostumbrarnos a estos nuevos entornos. Y, bueno, Virtu, si nos explicas un poquito más en qué consiste esta formación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contaros este proyecto que vamos a iniciar ahora. Y, nada, pues, como ha comentado Esther, la motivación de realizar esta actividad ha sido que, aparte de que nosotros ya trabajábamos la línea de romper un poquito lo que es la brecha digital que se han encontrado determinados sectores de la sociedad a la hora de adaptarse a estas nuevas tecnologías que están apareciendo, pues, ahora como consecuencia de la situación sanitaria que hemos estado viviendo desde marzo del año pasado, han sido muchas las personas que se han encontrado que esa carencia se ha acentuado mucho más. Entre ellos, el colectivo de las personas mayores. Han pasado por situaciones en las que han estado solos en casa. Antes tenían la ayuda del hijo o el nieto que se acercaba, les ayudaba, les ponía en marcha el teléfono. Pero ahora es una situación en la que han estado solos frente a la tecnología. Y, además, como único medio de comunicación con el mundo exterior. Si querían tener contacto con familiares, tenía que ser a través del teléfono móvil. Si querían hacer alguna gestión con el banco. Entonces, todo eso han sido situaciones que todavía han propiciado más que sigamos trabajando en esta línea y hagamos este tipo de formaciones. Hemos detectado que es una demanda bastante importante. Y, bueno, a través de la Asociación Cibervoluntarios, como ha comentado Esther, ellos tenían en marcha este programa que se llama ExpertClick y nosotros hemos decidido ofertarlo a la ciudadanía de Villena. Como ha comentado Esther, está enfocado a personas mayores de 55 años. Y es cierto que una persona de 55 años hoy en día tiene un teléfono smartphone, sabe manejarlo, pero sí que es verdad que muchas de ellas, a la hora de hacer determinadas gestiones, como puede ser consultar cuentas bancarias, hacer una transferencia, pedir una cita, ya no para el médico, pero a través de labora, para renovar el... Bueno, en estos meses no era necesario, pero hay muchos procesos que se están ya digitalizando y que, independientemente de la pandemia, han venido para quedarse. Entonces, van a ser tres sesiones, como ha comentado Esther, a nivel de iniciación, a nivel básico, tres sesiones en las que lo vamos a dividir en tres aspectos de estas nuevas tecnologías. La primera sesión, que será el 26 de mayo, se va a dedicar a lo que es el tema de las comunicaciones. Poder hacer una videollamada, poder manejarnos con WhatsApp, enviar información, una fotografía, poder descargarnos, algo que nos envía algún familiar, algún contacto, a nivel básico, pero para que tengan esa soltura y cojan esa confianza para, a partir de ahí, poder desenvolverse de forma autónoma. Luego, en una segunda sesión, que será el 2 de junio, la vamos a dedicar a aplicaciones a través del smartphone, pero para el tema de comunicación a través de banca online, el tema de pedir citas... Sobre todo, lo enfocamos al tema sanitario y al tema bancario, porque son las dos grandes carencias que más se han detectado con toda esta situación que estamos viviendo. Y una última sesión, que será el 9 de junio, la vamos a dedicar un poquito más al tema de ocio. Redes sociales, buscar información que a ellos les pueda resultar interesante, aplicaciones que les sirvan también para el entretenimiento... Ahora ya estamos en una situación en la que la mayoría de nuestros mayores están vacunados y ya van un poco retomando su vida normal, pero cuando se encuentran que tienen que ir al banco, el banco ha limitado mucho la atención personal. A la hora de acudir al médico sucede lo mismo. Entonces, aunque estamos un poquito a poco retomando la vida normal, pues sí que consideramos que es fundamental que tengan unas nociones básicas para poder desenvolverse. Como la situación todavía no es la que nos gustaría, en esta ocasión este taller se va a poder seguir en dos modalidades. Se puede seguir online para las personas que todavía no sientan la seguridad de venir al aula, aunque es un entorno seguro y lo hemos preparado para que puedan venir sin ningún problema, quien quiera va a poder seguir las formaciones desde casa. Y quien lo prefiera puede venir al aula para realizar la formación aquí con nosotros, pues así también de esa forma, si incluso traen su smartphone, podemos hacer prácticas sobre lo que se va a ir explicando, yo voy a estar para ayudarles en todo momento. Y destacar también que es una actividad gratuita, cualquier persona interesada solamente tiene que inscribirse, o bien a través de nuestro teléfono, que me imagino que luego se pasará, pero con todo lo digo, es el 96 580 3254. Pueden reservar su participación en esta actividad por teléfono o a través de nuestra página web también, a través de la página del Ayuntamiento de Villena también se puede reservar. Y bueno, un poquito sería así a grandes rasgos en lo que va a consistir la actividad. Bueno, sí que animo a que la gente se... Bueno, el horario, dice... Están preguntando por el horario. Van a ser esos tres días, el horario será de 9 y media a 11 de la mañana. Son tres sesiones de una hora y media aproximadamente la duración. Es una horita y media. Sí que esto pues vamos a ver, porque creemos que va a ser necesaria mucha formación de este tipo, porque, volvemos, esto ha venido para quedarse y sí que se pueden retomar cosas, pero hay otras que van a plantearse desde coger citas y entonces incluso lo de la comunicación, comunicar con otra familia, con la familia, pues sí que animamos a que la gente se apunte. Si no, aunque haya mucha gente, esto si hay lista de espera, pues nos dará también un indicador de tener que o bien repetirlo con cibervoluntarios o hacerlo con recursos propios para ir formando a la ciudadanía en esta línea. Entonces, nos gustaría tener un poco también de feedback para saber hasta qué punto incluso nuevas cosas que se puedan detectar que son necesarias para la ciudadanía que ve que tiene esa barrera y ese techo de cristal, por decirlo de alguna manera, esa pared que quieren y se encuentran con esas barreras digitales que no se pueden cubrir. Intercomarcal Televisión Peratú, Peratots